Mire, Fidel Calderón Torreblanca, que es el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, explica exactamente lo mismo. Ya luego se puso a decir mentiras, pero previo a la sesión, concedió una entrevista en la cual explica el dictamen. Dice que el dictamen de la cuenta pública 2020, en uno de sus artículos, lo que está diciendo es que falta información. Lo mismo que dijo Julieta Gallardo, lo mismo que dijo Hugo Anaya, lo mismo que dijo Baltasar Gaona. Falta información que obligan las leyes de fiscalización y que regulan toda la cuestión administrativa. Mire, aquí lo dice. Bueno, lo que dice el dictamen en uno de sus artículos del decreto que hoy se aprobará, es que faltó información que obligan las leyes de fiscalización y que regulan toda la cuestión administrativa. Faltó que se otorgara toda esa información. Mire usted cómo se contradice Fidel Calderón. Fidel Calderón acepta, admite, que el Congreso, con el resultado del análisis de la cuenta pública 2020, lo único que hace es un pronunciamiento político. Un pronunciamiento político del Congreso. Ni se aprueba ni se desaprueba nada. Que lo que está diciendo el dictamen es que se continúen y profundicen auditorías, o sea, la falta de información, lo que ha estado diciendo. Y además, a través del dictamen se le da vista a autoridades en materia administrativa. No se está juzgando a nada ni a nadie. Puede esto tener consecuencias, sin duda alguna, cuando se tenga la información suficiente y actúen las instancias a las que compete. Antes, ¿no? Aquí lo explica Fidel Calderón. Le digo antes de ponerse a decir mentiras. Es un pronunciamiento político del Poder Legislativo. Bueno, de entrada, el dictamen trae varios acuerdos que se continúen y se profundicen algunas auditorías, que se termine de cumplir el plan anual de auditoría, que se dé vista a algunas autoridades en materia administrativa, el Tribunal de Justicia Administrativa, etcétera, etcétera. Ahí citan a varias autoridades a las que se les tiene que notificar este dictamen, este decreto, y eso traerá consecuencias políticas, jurídicas, administrativas. Jurídicas, pues, de todas las materias.